Muy buenas tardes a nuestros amigos que nos ven a través del canal Toque de Esperanza en las diferentes redes sociales, TikTok, YouTube y Facebook. Hoy nos encontramos visitando a Doña Lucía, mi María Lucía, gracias a una amiga que, ella está en Estados Unidos, pero es originaria de Queda Candelaria, ella es Rina Castro. Rina Castro, ¿cómo va bien, verdad, Doña Lucía, enviarle esta provisión que ustedes ven aquí? Vamos a acercar un poquito la cámara para que puedan ver todas las cositas que le manda de la canasta básica con mucho cariño para Doña Lucía que pueda disfrutar, ¿verdad? Sabemos que hoy en día los productos de la canasta básica están muy caros, muy elevados, ¿verdad? Y es para nosotros un gran privilegio hacer esta entrega de nuestra amiga Rina Castro. Podemos ver que las personas, nuestros compatriotas que están en Estados Unidos, día a día luchan para poder salir adelante y así como lo hace Rina, y ella está muy agradecida de la oportunidad que Dios le dio de poder llegar a Estados Unidos y decidió compartir un poco, ¿verdad?, de lo que Dios le da a nuestras personas de la tercera edad, como lo es Doña Lucía, su hijo. Así que, gracias Rina, y vamos a escuchar las palabras de Doña Lucía. Vale. Ella me preguntaba, déjenme comentarles que Doña Lucía me preguntaba, ¿quién es ella? Ah, pues ya le digo yo, ella no era Doña Lucía en la agonía, entonces ya ahí, si ella, ya ella ya dio quién es. Sí. ¿Qué le quiere decir? Bueno, sí. ¿Cómo es? Unas palabras de agradecimiento, mamá. ¿Ah? Unas palabras de agradecimiento. Sí, 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 sí. Bueno, Rina Castro. 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 Castro, Castro. Rina Castro. Señor, le doy gracias con todo mi corazón y que el Señor me va a bendecir grandemente porque yo siento agradecimiento con estos regalitos que me manda hermanita en Cristo Jesús, que somos de Dios todos mis hermanos en Cristo Jesús. Yo le doy gracias a mi Padre Eterno y a usted, mamita, gracias que el Señor le dio buen corazón para amar a sus hermanos. Gracias, hermanita. Gracias por sus palabras, Doña Lucía. Estas son las palabras de una persona agradecida, ¿verdad? Que agradece lo que se les entrega con mucho amor a través del canal Toque de Esperanza. Así que nuevamente muchísimas gracias. Y gracias, hermana, que viene ella a dejarme las cositas aquí. Que el Señor me lo va a bendecir. Bueno, está bien. Y gracias, gracias, Rina, por depositar esa confianza en nosotros. Y así que nos vamos a ver hasta la próxima, amigos. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.